Más o menos con la misma cantidad de pacientes, una vez se suben, otra vez se bajan. Es decir, es cambiante día a día. Porque eso sucede normalmente en las epidemias. En términos de ingreso a los hospitales, porque va a depender de los pacientes que presenten signo de alarma o alguna condición de ingreso, esa cosa. Es decir, que la situación se mantiene estable porque estamos precisamente en medio de la epidemia. Entonces, cuando uno tiene un huracán que está dentro del huracán, así llega la situación. Hasta que no pase, pues va a continuar la cosa así. La semana pasada recibían 40 pacientes, eran 40 los ingresos. ¿Por cuánto? 20, 20. ¿Vente? Ahora, ¿por cuánto pronto? Igual, más o menos. No sigue esa montaña, o sea, que eso cambia un día 23, un día 14, un día 15, un día 19, o sea, también. ¿Cuántos pacientes en sala, doctor, en lo que están en condiciones de gravedad? No, tenemos que estar en sala 40 y pico de pacientes, pero algunos de ellos de cuidado, pero de gravedad, de gravedad, propiamente dicho, tenemos lo que algunos en la unidad que dan tensión. O sea, todo está controlado, estábola. Hay otro virus que... ¿Qué?